Nada tenía que ver con la que hemos sentido con otros atentados que se han producido fuera de nuestra tierra. Si no hubiera informativos locales, habría muchas noticias importantes para el ciudadano que sin embargo no tendrían cobertura, ya que solo se cubrirían las que trascienden de lo local. Canal Sur, como empresa pública, hizo una importante apuesta por la información local. Se cumplen ahora 20 años de los informativos locales y teniendo en cuenta la extensión de Andalucía por ocho provincias, había que montar la infraestructura en cada una de ellas con un amplio despliegue tecnológico y también humano. Los informativos locales han contribuido a dinamizar y a vertebrar también toda Andalucía, la vida en cada provincia. Muchas de las actividades, eventos o noticias de importancia para esa ciudad o ese pueblo se hubieran perdido, no hubieran tenido cobertura si no existiera un soporte para la información local.